Inicié mi proceso a la edad de 6 años y mi proceso lo inicié en Mongui, un pueblo de Boyacá, en la banda de allí. Yo creo que de los logros más importantes para mí, personalmente, fue poder ingresar a la Orquesta Sinfónica de Cartagena, también haber participado en el Festival Internacional de Música en el 2023 y el año pasado haber participado en el Concurso Nacional de Bandas. Como me veo en el futuro es estudiando música para ser una profesional en mi instrumento. Agradezco mucho a la Escuela de Música y Arte de Confinalco por haberme abierto sus puertas desde el 2022, mis profesores por haberme ayudado a crecer como música y ayudarme a estar donde estoy en este momento.